En la mira, PGR investiga a Red Borgista. Solo centavos, pierde Quintana Roo millonarios recursos. Un bálsamo, bellas artes para curar el alma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen López, desde la redacción de México News Network, donde hablaremos de las noticias más relevantes de Quintana Roo. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y Google Plus, además de visitar nuestro portal, mexiconewsnetwork.com. Y bueno, señoras y señores, la lucha anticorrupción ha sido el tema principal del país y Quintana Roo no está exento. Y luego de la denuncia que interpuso el gobierno de Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos, la Procuraduría General de la República solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de los recursos financieros de familiares y amigos de la ahora exgobernador Roberto Borja Angulo. La PGR tiene ya en la mira una red de presunto lavado de recursos, por el caso de la venta de 24 terrenos. Por ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió los datos financieros de las ocho personas y las nueve empresas vinculadas como parte de la carpeta de investigación, en la que Borja Angulo es el principal objetivo. Entre las personas investigadas destacan María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador, Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, y Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias. Además del abogado de la familia Borja, César Celso González Hermosillo, y la secretaria del padre del exgobernador, María de Lourdes Pinelo. Y bien es que las propiedades que en conjunto tienen una extensión aproximada de 7.118.309 metros cuadrados y un valor comercial de 5.000 millones de pesos y fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero, se ha revelado que por lo menos 10 de estas no eran susceptibles de venta y que prácticamente todas fueron subvaluadas y casi casi regaladas al círculo cercano de Roberto Borja Angulo. En más información, el secretario de Finanzas, Juan Vergara, aseguró que el gobierno estatal recibirá solo 36 de los 1.673 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano que están etiquetados para rehabilitación e infraestructura. Vergara explicó que esto se debe a que la administración anterior no le dio seguimiento a algunos proyectos que debían presentarse ante la Secretaría de Hacienda Federal, aunado a los recortes presupuestales federales de este año. El funcionario negó que Quintana Roo haya perdido los 1.673 millones de pesos, sino que dijo hay reclasificación de fondos, por lo que están trabajando por bajar al 100% de estos recursos para otros proyectos en el Estado. Y bueno, habitantes de las colonias 232, 233, 240, 210 y 516 de Cancún recibieron su título de propiedad tras 30 años de habitar el lugar, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado, CEDUBI. Se hizo la entrega de 1.024 títulos de propiedad, lo que dará certeza jurídica a los propietarios, indicó Carlos Río Castillo, secretario de la Dependencia. En el evento que se realizó en el domo de la región 237, los ahora propietarios recibieron sus escrituras legalizando los predios. Ríos Castillo señaló que esto forma parte de los proyectos que tiene la dependencia para brindar de lotes con servicios a los ciudadanos del Estado, para lo cual se tiene una proyección de 12.000 predios en diferentes puntos de Quintana Roo. En otros temas, el presidente Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Fidel Villanueva, aseguró que no buscará la reelección en el cargo, por lo que en agosto próximo dejará al mando el Poder Judicial del Estado. Pues mi periodo termina y yo no tengo en mente la posibilidad de ninguna reelección, yo termino mi periodo y yo voy a ser congruente con lo que dije, desde el inicio de mi gestión fue muy claro. Yo voy a poner una propuesta de que el presidente del Tribunal dores 5 años solamente en el cargo, porque te da tiempo de terminar tus proyectos. Y en lo que concierne al juicio político del magistrado, Carlos Lima aseguró que será respetuoso del proceso que se lleva a cabo en el Congreso Estatal. Y bien, en temas más amables, escultores, actores, pintores, poetas y otros artistas se van a reunir este sábado 8 de abril para presentar en el Parque de las Palapas el Festival de Bellas Artes del Caribe. El evento que celebra su décima tercera edición reunirá a 150 artistas y artesanos de distintas disciplinas. El festival va a comenzar a las 3 de la tarde y terminará a las 11 y media de la noche con el lema Porque estamos a favor de la cultura. Distintos artistas plásticos, fotógrafos, artesanos, músicos y escritores presentarán sus obras, además de la presentación del cortometraje del director Héctor Aguilar, titulado Instante. Los artistas destacaron la importancia del evento como un medio para promover el arte en los niños y los adultos como una forma de expresión de los sentimientos que ayuda a las personas a conocerse mejor. Y hablando de este mismo festival, el músico Andrés Tinoco aseguró que ante las dificultades que en materia de seguridad se vive en Cancún, es precisamente el arte el que puede ayudar a la sociedad. Y encaminarnos en materia positiva va a asegurar que esta ola de inseguridad y de mala racha en Cancún se solucione. Soy Karen López y este es el equipo de México News Network desde la redacción. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com